La subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, visitó el municipio de Zona Bananera para realizar la entrega de 19 cartas de indemnización. En este espacio, la Unidad para las Víctimas recibió un reconocimiento por su compromiso con la población víctima de este municipio. Hoy llegamos al municipio de Zona Bananera, en el departamento de Magdalena. Aquí, gracias al trabajo articulado que se realiza entre el Ministerio Público, la Alcaldía Municipal y por supuesto la Unidad para las Víctimas, vamos a poder llevar a cabo una jornada de indemnizaciones donde aproximadamente 170 millones de pesos serán entregados a aquellas víctimas que tienen un criterio de priorización mayores a 68 años o una enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo. De igual manera, y agradecemos mucho la condecoración que por parte de la personería municipal hoy hacen a la Unidad para las Víctimas, por supuesto resaltando el trabajo tan importante que se realiza por parte de la Dirección Territorial Magdalena, a cargo del director Jair Díaz Granados. Esto solamente es una muestra del compromiso tan grande que tenemos desde el gobierno nacional para seguir avanzando con la reparación integral. Para la Noticia del Día, informó Tasharen Ramírez.